Buenas tardes. Que tiene casi 100 millones de vistas, que es uno de los videos más conocidos de esta gran artista cubana que fue Celia Cruz. Hoy es 15 de marzo del 2021. En la historia de Cuba es un día muy importante por la protesta de Baraguá, Maceo, Martínez Campos, Mangos de Baraguá y la inconformidad de Maceo y de varios generales cubanos con el Pacto del Sanjón. Que era la idea de poner las armas y bueno, Maceo marcó la historia de Cuba ese día, el 15 de marzo de 1878. Como ya habíamos anunciado, vamos a estar conversando con el realizador, el escritor, el intelectual, Ernesto Fundora, desde México. Y bueno, vamos, creo que lo tengo por acá, pero no sé si me está escuchando. Y les doy entrada a nuestro invitado. Tenemos un programa hoy muy extenso porque la obra es Fundora, un creador que lleva más de 20, 30 años de carrera. Es una obra muy vasta, muy amplia y queremos intentar abarcar todo su trabajo. Quiero agradecerle a los primeros 1.300 suscriptores que hemos tenido en nuestro canal de YouTube. El día de hoy el primero que se conectó fue el trovador Manuel Argudín. Ya tenemos 11.000 seguidores en Facebook, en este espacio derecho a réplica que hemos creado entre ustedes, mi laptop de hace 10 años y yo. Y bueno, le doy paso a nuestro invitado del día de hoy a ver cómo me ve por allá. El máster Ernesto Fundora. Yo por la moto, ¿cómo está la vida? Buenas tardes. Cuéntame cómo me oyes. Bien, súper bien todo, hermano. ¿Tú me escuchas bien? Todo bien. Sí, yo te escucho, te escucho, te escucho perfecto. Primero que todo, te quería preguntar cómo, cómo te sientes hoy? ¿Cómo está la energía hoy? Bien, hermano, tranquilo. Bueno, tú sabes que los lunes siempre son días de arrancada, ¿no? Uno le entra con toda la presión del mundo a las cosas, bro. Bien, bien. Me siento muy contestado. ¿Cómo ha sido hacer esto contigo? Yo venía pensando ahora en el desayuno. Jan, es increíble como tú y yo hemos estado tan cercanos en la vida y a la vez tan distante, ¿no? Es una cosa increíble que como los cubanos no hemos tomado conciencia de cómo tenemos que cohesionar y cómo tenemos que empezar a dialogar. Por eso celebro mucho que estés haciendo este tipo de espacio. Tú me decías eso porque tu padre y el mío se conocen desde hace muchos, muchos años y aunque tú y yo tenemos más o menos la misma edad, quizás de niño no coincidimos tanto como hubiéramos querido. Cuéntame esta historia de dónde vienen tus comienzos de tu papá, del trabajo de tu papá y lo que influyó eso también en ti y en tu familia. Sí, bueno, y a nosotros nos conectan muchas cosas más. O sea, nos conectan la misma pasión por el cine, una misma nación, casi que una historia común que hemos vivido, celebrado y padecido. Y en el plano de la familia, mucho más estrecha de lo que sospechamos. Hubo un grupo de intelectuales que se cumplió en los años 60 y 70 en torno a la revista Meya, que fue la revista que apareció cuando se cerró el diario de la Marina y que fue lo que dio camino después a la aparición de Juventud Reverde. Y de muchas publicaciones, además, como la revista Infantil Pionero, la revista Juvenil Somos Jóvenes, la revista Cultural Caimán Barbudo, otras revistas como fueron la CERMI. Y bueno, algunos de estos eventos, incluso como tu padre y artistas, derivaron hacia el cine, ¿no? Pero yo nací en un seno de mucha felicidad, de un esplendor de ideas, de mucha lectura, de mucha música, de mucho dibujo. Me comentaba todo día lo importante que fue para mi formación todo a ese universo del cómics y de los dibujos animados. Y yo quería mostrarte algo que es muy personal para mí, pero que también refleja esas historias que a veces no conocemos de nosotros mismos. Mi padre, unos días antes de fallecer, en marzo del año pasado, terminó, no lo pudo terminar completo, pero terminó casi su autobiografía. La autobiografía de mi padre es una, como no puede ser menos, es una historieta, una historieta contando toda su vida, desde que él era niño hasta que creó Arpidio Valdés. Esta autobiografía de mi padre, que terminó unos días antes de morir, tiene un fotograma, tiene un momento que le dedica a recordar a tu papá. Aquí te la muestro. Y es este fotograma, si lo ves aquí abajo a la derecha, mi papá refleja sus primeros momentos en la historieta cubana y cómo llegaba tarde a entregar las páginas que hacía de historieta. Y desde ahí hace una, como una especie de dibujo de tu papá. Dice Fundora, jefe de color, practicando guitarra con Silvio Rodríguez. O sea que en la autobiografía de mi papá, que las personas podrán disfrutar en el futuro, está también tu papá reflejado a la manera de Juan Padrón. Nuestro invitado de hoy, familia, tiene más de 100 videos musicales, tiene libros publicados porque también es escritor, ha dado clases como profesor, tiene una vida espectacular. Incluso he leído que de niño aprendiste a tocar guitarra, o sea que también tocas guitarra y eres graduado igual que yo, creo, o yo igual que tú, porque tú eres una grabación anterior a la mía, del Instituto Superior de Arte de La Habana. Hay tres libros que me gustaría, que yo creo que es la parte menos conocida de ti, que quisiera después más adelante hablar, que son El Perpetuo en Vez, La Acrobacia de Sanmón y Amago, que son libros tuyos como escritor, más allá del cineasta, más allá de la nostalgia que tenemos todos por aquellos videos tan grandes y tan importantes que hiciste en los años 90. Yo quisiera empezar un poco hablando de algo que no es tan nostálgico, algo que es mucho más reciente. Y bueno, poníamos este video de Celia Cruz, si pudiéramos brevemente hablar un poco de lo que significó para ti hacer este video con Celia Cruz en el 2001, que creo que fue uno de los últimos que hizo Celia Cruz en vida. Exacto. Mira, a toda nuestra generación nos pasó algo muy extraño con Celia y con ese grupo de artistas. fue, digamos que, sacada de la historia oficial cubana, ¿no? Sí. Yo conocí a Celia en los 90, tiene que haber sido como 95, 96, y yo recuerdo una cosa muy interesante en ese primer encuentro con Celia, ¿no? Que Celia me cita al hotel donde se estaba quedando y yo no estaba muy nervioso de ir a conocer a Celia. Y eso era una cosa muy rara. Y la razón por la cual no estaba nervioso es porque yo desconocía a Celia. Yo no sabía la magnitud de artista con el que yo me iba a encontrar. O sea, yo había escuchado, creo que, alguna versión de Kimba por ahí. Algo así. Aquí estamos viendo imágenes de un making-of con Celia. Exacto. Que va a ser un, como un walking progress que estamos haciendo de toda la experiencia con ella en making-of. Me encantaba hablar con ella en los momentos esos en que estaban maquilladas. Ella fue una persona extraordinaria, la verdad. Y mi encuentro con ella en esta habitación de los de que te digo, fue tremendo porque cuando ella abrió la puerta yo sentí una familiaridad como de una abuela cubana. Yo siempre he dicho, he usado esa imagen, ¿no? Vamos a escuchar un fragmentico donde ella te menciona. Bien maquillada y bien dirigida por Ernesto Fundosa. Oígame, no fue a mí, no fue a mí y a mí se me eriza la piel. De Celia Cruz diciendo, aquí estoy dirigida por Ernesto Fundosa. A mí, ¡guau! Me llega hasta... Yo un día le dije, por esa curiosidad de él. Sí. Porque usted viene hasta aquí, hasta México, a hacer los videos conmigo, sin tantos directores buenos en Estados Unidos. Y me dijo, porque yo sé que tú bailas y disfrutas mucho esa música. No sé, hay imágenes ahí que me enviaste. Quiero también decirle que eres el invitado que con más pasión me ha enviado sus materiales, que hemos interactuado estos días, tratando de tener una gama muy grande de todo tu trabajo, que es imposible. Te pido de antemano disculpas porque es imposible reflejar todo lo que tú has hecho en la cultura cubana, en el audiovisual cubano, en el arte, en el sentido general. Es imposible. Estábamos viendo estas imágenes que tú me decías que van a ser en el futuro, otro material que es ustedes trabajando. Ahí está también Omer Pardillo, el representante y productor de Celia Cruz. Cuéntame, cuéntame. Yo creo que fue uno de los últimos videos de ella, pero además es uno de los videos también tuyos, más reconocido. Fue nominado al Grammy en el 2002, tiene muchos millones de vistas a nivel mundial. ¿Cómo tú resumes esta experiencia con Celia? Mira, para mí fue sorprendente. Yo tengo que confesar que cuando a mí me llamaron y me dijeron todo lo que estaba sucediendo con este video, yo dije, esto son cosas de más allá porque en mi marco de imaginación nunca estuvo que pasaran tantas cosas. Yo recuerdo el video, me llamaban y se comunicaba gente de todos lados, de Japón, de Israel, de Europa, de Sudamérica. Era una cosa impresionante y no solo cubanos. Además, me pasaba que no había lugar que fuera que no hubiera el video. En cualquier bar que me sentaba, en cualquier discoteca, en cualquier televisor de un aeropuerto, ahí me salía el video de Celia. Entonces, yo decía, Dios, ahí fue donde yo empecé a dimensionar realmente el alcance que tiene el trabajo que uno hace, ¿no? Hasta dónde lo que nosotros hacemos es verdaderamente influyente en una sociedad. No solo para entretener, no solo para divertir a la gente o para ocuparle el tiempo sanamente, sino para hacerlos pensar, brother, y para constituir una identidad. Porque Celia, a fin de cuentas, resume, que es algo que te quería decir de ese primer encuentro, ¿no? Sí. Cuando yo empiezo a hablar con ella, y son los primeros minutos de esta conversación y de este desayuno en su suite, en su habitación, todo era tan relajado, todo era tan ameno, todo era tan cordial, todo era tan criollo, que Celia me hizo ir justo a los momentos que yo tenía más en fin, más retirado de la memoria de mis abuelos, de esa Cuba republicana que a nosotros nos había sido arrebatada por un capricho de una persona que quiso cambiar la dinámica de la nación y que él se planteó otro modelo social negando al anterior, como son todas las filosofías negacionistas de la dialéctica que han sido estudiadas por muchos filósofos. Entonces, yo ahí pude empezar a reconstituir qué cosa era lo republicano, el espíritu de lo republicano, porque Celia es probablemente uno de los mejores emblemas y símbolos de esa época cubana, que fue una época que tiene muchos defectos y que tiene muchos extravíos y que tiene muchas costuras que podemos revisar, pero que también es un momento que tiene mucha gloria, que tiene mucho impacto mundial y que nos posicionó como nación, como un ejemplo por miles de razones, que si quieres hablamos después. Sí, claro. Yo también, tú decías al principio que nuestra generación, yo creo que aún muchas personas no tienen en Cuba, cuando uno vive en Cuba no tienen la dimensión o claramente en sentido general, por supuesto la gente que hace música, que conoce la cultura, y sí lo tiene, por supuesto, sabe la magnitud de Celia Cruz, pero en sentido general, nuestra generación, ese ícono de la cultura mundial, el referente, yo recuerdo cuando empecé a vivir fuera de Cuba, que yo vi en internet a Celia Cruz en un programa que era mundialmente famoso, que era The Muppet Show, y estaba con el Big Bird de The Muppet Show, y ella estaba cantando y hablando en español, y eso, para estar en ese programa, había que ser un ícono, ahí estaba Fran Sinatra, Clark Gable, ahí estaban los grandes íconos de la cultura a nivel norteamericano y a nivel mundial, y ahí estaba Celia Cruz, y eso a nosotros no pasó como si no hubiera pasado. Yo quisiera entonces hablar también, porque tú me imagino, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa también, en mi caso, por los videoclips, que son lo que más se pone, etcétera, mucha gente te dice, tú eres realizador de videoclips, pero en realidad tú y yo venimos también de hacer cine, de hacer documentales, de hacer otros campos del audiovisual, que no son necesariamente el videoclips, y yo quería empezar por donde normalmente no empieza aquí una entrevista contigo, y es hablando un poco también de tu parte como documentalista. Hace poco me decías que iniciaste unas series documentales, y quería que me hablaras de esta serie documental antes de volver en algún momento a tu videoclip. ¿Quieres poner algo primero, o prefieres que hablemos? Si quieres, aquí ustedes hoy van a ver dos realizadores juntos, haciéndose una entrevista, y haciendo juntos un programa de televisión. Vámonos allá con este material de Ernesto Fundora, y esta serie documental que se llama Cuba Transition. Esto es Derecho a Réplica, 15 de marzo. Gracias. 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 Dice más que mil palabras. Eso está claro. Si alguien lo ha demostrado, es Ernesto Fundora. Cuéntame, Ernesto, de esta serie que luce muy bien, incluso tienes en el trailer la música de Raúl Paz. Exacto. Y mira, a fin de cuentas, todo lo que nosotros hacemos está vinculado, relacionado, estrechamente unificado. Fíjate lo que dice la canción, esta vana que me apasiona, esta vana que me enamora, esta vana de melancolía, esta vana de la sonrisa. Esos son los arquetipos y los motivadores fundacionales que tenemos nosotros como cultura y como nación. Yo me propuse curarme de mi dolor cubano en un momento en que yo tomé distancia como de 15 años sin ir a Cuba. Bueno, yo no la tomé. El gobierno determinado, el gobierno cubano, el gobierno revolucionario determinó que había un grupo de cubanos que no calificábamos políticamente para poder entrar a nuestro país. Y yo estuve en una lista, en una lista donde estábamos muchos de los que vivíamos aquí hasta que un día ellos determinaron de que no éramos el enemigo. Fuimos quitados de esa lista y entonces yo regresé a Cuba. Cuando yo empiezo a regresar en ese viaje, yo empiezo a reencontrarme con mi país y me empiezo a preguntar de que he sido arrancado como una planta que se saca de un jardín y se lleva hacia otro. Probablemente, voy a hacer una metáfora salvaje, de un jardín de un jardín muy zen, muy fértil y se siembra tal vez en un desierto. Yo no había negociado parte de mi alma con el exilio y eso tú lo estás viviendo en estos momentos. Lo que llamó Ibran Caligi y Ibran el duro oficio del exilio. Es muy doloroso. La gente cree que uno llega aquí porque el tema del techo, la vivienda, el automóvil, las necesidades básicas, tener comida, tener una serie de cosas y cree que conquistó absolutamente la felicidad. Esto no es tan así. Tú sabes que cuando uno llega aquí es una negociación y que es una permuta de infiernos. Entonces, yo me di cuenta que había sido desarraigado y tuve que volverme a resembrar en Cuba. La mejor forma que encontré de hacerlo fue el cine porque dije mirando, rescabuchando la realidad, acercándome a la gente porque tenía hasta cierta vergüenza de mirar la realidad. Así te lo digo. Recuerdo mis dos, tres primeros viajes que tenía hasta miedo salir a la calle. Estas son cosas que yo no he hablado nunca. Te estoy dando la primicia de cosas que todavía me emocionan y que me duelen. ¿No? Yo dije, ¿cómo es posible que yo me deje arrebatar un país? ¿Cómo es posible que estos tipos me hayan convertido en un extraño en mi propia tierra? O sea, y ahí empezó mi ira. Yo no había tenido nostalgia de Cuba, ¿eh? Porque, bueno, cuando uno está cerca de Celia Luz, cuando uno está cerca de Emilio Estefan, cuando uno está cerca de mil nombres de cubanos que hay fuera de Cuba, que sabemos que son símbolos de nuestra nacionalidad y de escritores como Lich y Diego, como Froilán Escobar. O sea, esas son gente que te inyectan una cubanidad que no te permiten el lujo de la nostalgia. Sin embargo, cuando yo pise, pise la Habana, cuando yo puse pies en tierra, cuando yo empecé a rozar con la gente, a ver mi realidad, me di cuenta que había sido verdaderamente desarraigado, ni siquiera insidiado, desarraigado, que es más doloroso aún. Entonces, empecé a hacer esta serie para reencontrarme con Cuba. Y dije, mira, yo no me voy a permitir el lujo de que esta gente me arrinconen y me lleven a un hemisferio o a una situación de ira, de rabia, de rencor, de miseria espiritual con un lugar que no amo tanto. Entonces, yo dije, yo voy a hacerle la exaltación que necesita este país, yo voy a hacerle el canto de amor que necesita este país porque es lo que yo siento por Cuba. O sea, entonces, me di a la tarea de hacer un registro de aquellas zonas de los cubanos que yo considero que van a ser las zonas salvíferas, las zonas a través de las cuales nos podemos salvar, jugar, lograr el consenso, reconstruir la nación, establecer territorios de verdadera felicidad, no de esa felicidad transitoria que hemos celebrado tanto y enaltecido tanto del cubano, esa sonrisa que a veces es una máscara también de un sujeto infeliz. Y entonces, me di a la tarea de buscar en ese mundo psicológico, sociológico, antropológico, culturológico, de costumbre, de mundo espiritual, de mundo cultural, que tiene el cubano que nos interesa, porque esto es uno de los grandes debates que tenemos todavía en la culturología, en la teoría de la historia, de que hay una tendencia moderna, incluso de algunos historiadores de mi generación, que son gente que yo respeto mucho, no voy a decir nombres todavía, que atacan la idea de la exclusividad, que están en desacuerdo con esa idea de que nosotros somos una isla, que somos una singularidad, que somos una peculiaridad. Y ellos dicen de que bueno, como se ha reafirmado demasiado esa exclusividad, estamos un poco asincrónicos con el resto del mundo. No sin razón, tienen algo de razón, pero yo creo que en esa singularidad y en esa preservación de esa singularidad está una gran zona de nuestra conquista y de nuestra defensa y profilaxis de no desaparecer como cultura y de como tradición. Entonces, bueno, hice esta serie que fueron los primeros cinco capítulos que se llama Cuba Transition, un hombre que los asustaba mucho de adentro porque me decían pero ¿cómo Transition? Estamos en una transición, la vida es una transición, toda sociedad es una transición. La vida es cambio, cambio constante. Como decía Heráclito, lo único que es una constante es el cambio y el movimiento, todo lo debe ser. Entonces, ellos les afectaba tanto esta palabra que yo por ser un poco más generoso como yo estoy muy pro diálogo, estoy conciliatorio, estoy buscando zonas de paz y de consenso. A la segunda temporada le puse Cuba Suena por aquello de que aunque hemos sido muy arrinconados por los mercados, por las políticas, por las ideologías, por los poderes, por las potencias, aún así nosotros seguimos dando la talla, seguimos sonando, seguimos manifestándolo. Y como tú me recomendaste al principio una imagen vale más de mil palabras, vamos con un fragmento de esta segunda entrega tuya que se llama Cuba Suena. ¿Qué ocurre? Gracias por ver el video Suena, voy a leer un poco de comentarios de nuestros espectadores acá Dice Michael que le gustó mucho tu frase Una permuta de infiernos, gran verdad Saludos para ambos Felo Álvarez, saludos a todos Es triste que se privara nuestra generación de la guarachera de Cuba Maritza, el intelectual y promotor cultural Y gran amigo Iván Vergara desde España Dice esto comenzó con azúcar Y así será todo bien dulce Besos y abrazos queridos Jan y Fundora Fundora, para cerrar este momento que hemos hablado De tu trabajo como documental Recientemente yo quería hablar de que hubo un documental Que gracias a tu cortesía pude ver íntegramente Por un link que me diste hace unos días Que es un documental sobre Lezama Lima Y realmente este documental De realizador a realizador Yo te felicito porque creo que es un Un documental de esos que cuando uno lo ve Se convierte en inolvidable y se acercan a la persona A este grande de la cultura cubana Que fue Lezama Lima De una manera contundente Se ve que hay un trabajo de investigación También de madurez De tu madurez como escritor Como realizador Más asentado Tú me decías algo que yo creo que es importante Tú a lo mejor lo mencionas Que cuando uno va avanzando Va perdiendo la animosidad por el efectismo Y se va más como a las esencias Háblame de este documental De Lezama Lima brevemente Porque tenemos también La posibilidad de ver De disfrutar algunos fragmentos De este documental Sí, mira Yo tengo una biografía profesional Muy extraña Porque como dijimos al principio Como provengo de una familia Verdaderamente cultural Y de mucha artisticidad Y de mucha fuente de lectura Conocimiento Preocupaciones Por temas De contenidos fundamentales En la vida Después me convierto En una especie De personaje Dentro de unas industrias Culturales Del entretenimiento Que me movió Prácticamente un mercenario Al servicio de cosas Que no me interesaban Y que las hacía por dinero Y que las hacía Por egocentrismo Y que las hacía Por protagonizar Por glorificarme También porque bueno Creía mucho En ese género En ese momento De mi vida En videoclip Creía que lo que estaba Haciendo era fundamental No solo por una Por una beta negativa De este trabajo Pero después De un momento Recuerdo Nunca se me va a olvidar Estábamos en un Full Moon Party En Miami Beach En la playa Las dos Tres de la mañana Estábamos tocando Tambores Guitarra Un grupo de amigos Gente súper linda En un estado De gracia absoluto Con una luna Tremenda Sobre el mar Una cantidad De afectos Y de cariño Estábamos desbordados De emociones Y una amiga argentina Que estaba en el grupo Se me acercó Y me dijo Ah tú eres fundora Que hace los videos Y yo le dije Sí Y me dijo Chico yo He indagado He seguido Soy muy curiosa Con tu trabajo Con todo lo que tú haces Estaba en la feria del libro Cuando tú promueves Tus libros Yo creo que tú estás Partido En dos mitades Me dijo él Y yo le dije ¿Por qué tú me dices eso? Dice yo creo que tú Tú eres un artista Que estás desperdiciando Muchas cosas De tu formación De tu talento De tu historia De tu convulsión De las cosas Y la estás enfocando En una industria miserable Que es una industria De la música Que lo que hace Es producir riqueza Dinero Engañar a la gente La mercadoteca Esa povería Cuando tú pudieras Estar haciendo Conocimiento verdadero Y conocimiento trascendente Y te juro compadre Que ahí a mí Esos son los eleguas Que llegan a tu vida Una revelación Exacto Fue como una revelación Que la cabeza me hizo Y yo dije Coño Cuántas verdades Esa mujer prácticamente Me humilló O sea Yo caí en mi cama Con los ojos abiertos Mirando el techo Y yo decía Guau Me ha dicho 400 verdades Por segundo Irrebatibles Porque yo no podía No pudo defenderme A partir de ahí Yo empecé a hacer Mis propios contenidos Y te voy a decir algo Todo esto Que estamos hablando Este programa El documental De Lesama Lo de Cuba Los videos de Seña Todo eso no es más Lo que tú has hecho Tu documental memorable Del Duque Por ejemplo Esos son revisiones De la nación cubana Nosotros estamos Revisando la cubanidad Porque hasta que nosotros No terminamos De consolidar Ese cuerpo De identidad nacional No podemos plantearnos El próximo paso Que es como Cuba Se inserta En la globalización Es un tema Que me gustaría Que más adelante toquemos Que es el tema De Cuba Te pido que pongas Algo de Lesama Y después te cuento Un poquito más De cómo fue Con este documental Cuba es un país Que tiene sus catedrales Construidas en el futuro No se preocupe amigo Que todo marcha Hacia el camino De su salvación No es nada Ha sido el viento No se queje De su casa grande Crezca hasta ella Ah que linda tarde Me pasé ayer Me la pasé llorando Recuerde que toda generación Se enfrenta a los grandes libros De manera diferente Lo oculto Lo que nos define Lo oculto Lo que nos completa La memoria Es algo extraordinario Un poema Es una cantidad resistente Entre la progresión De la metáfora Y el cubrefuego De la imagen Un hombre Que le guste La guayaba Que come todos los días Y la granada Que no ha probado nunca La poesía Es un caracol Nocturno En un rectángulo De agua La calidad tranquila De la luz Deseoso es aquel Que huye de su madre Porque tú imagínate Que cuando hay Una aspirina Por cabeza En Cuba Lezama quiere dos Mientras más burda Es la materia Mejor Usted sabe Lo que es un viaje en avión Morir Decía Es entrar en lo invisible Usted decía La gente no sabe Las cosas que se pueden descubrir Entre la sala Y la cocina Solo una desgada lámina De aluminio Separa de la eternidad Yo soy el viajero inmóvil Cada poeta Tiene un mundo Cada poeta Crea su mundo Y el poeta Tiene que transmitir Ese mundo Gusta o no gusta Eso es lo que hay Pero él siempre decía Yo nací cuando fundaron El mundo Él sabía que era grande Y sigue Cada vez más delirante Una destrucción No por la energía Volatilizada Por el diablo Sino por un cometa Que los penetre Por la totalidad De una medida olongada De un transmisor Que vaya de lo táctil A lo invisible Y que allí Después de siete días Sumergidos Ingurguiste Portando una espiga de trigo Chupándole esta lactita estelar Como un caramelo Lo que se llamaba En el ceremonial De los antiguos chinos Mamar el cielo De pinga Las mendares Era video Vuelta a las producciones Y este documental Sobre el Esama Lima De nuestro invitado Ernesto Fundora Háblanos de este documental Que realmente Nos acerca El Esama Lima De una manera Única Incluso hay una escena Que es Lo real maravilloso Que es Esa escena Donde Interactúan Con personas Del carnaval Etcétera Cuéntanos brevemente Sobre El Esama Porque tenemos Todo un mundo Por recorrer toda vida Sobre tu trabajo Si El Esama sería Diez programas Como este Exacto Un programa para eso Eso es lo que a mi Me sorprende Como En ningún plan De estudio De ninguna de las carreras O sea Dentro de esa gran Oferta educativa Que promovió El proceso Revolucionario Cubano La cual Tendremos que agradecer Y reconocer Siempre Pero sin embargo Estaba excluido De esa manera Que cosa más extraña Uno de los hombres Que más Interpretó Los cubanos Que más repensó Los cubanos Que más propuso Los cubanos Que más llevó Los cubanos A un rango Metafísico Esotérico Filosófico No está en nuestros Planes de estudio Ni siquiera La primaria La secundaria Ni la prepa Ni la universidad Es una cosa Extrañísima Que es lo que pasa Que es un raro Al ser un raro Una sociedad Donde todos Tienen que ser iguales Iguales en todos Los sentidos Que homologa Salvajemente Y que busca Una uniformidad Caprichosa Tiende a excluir Al extraño Al diferente Al otro Y Lezama Cayó en ese paquete Porque fue malentendido Porque fue incomprendido Porque era un discurso Demasiado elevado Para aquellos Jovencitos Rebeldes Y letrados Porque casi todos Eran ignorantes Aunque eran Algunos universitarios Como el caso De Che Guevara Que si era un médico Que se había leído Un poco Y como el caso Del abogado Fidel Castro Que era un abogado De segunda Y que había leído Muy poco O como el caso Como un Alfredo Guevara Que se había leído Un poco más Pero sin embargo No supo defender En su momento A Lezama O no supo Para que Lezama No fuera pisado Como una cucaracha Entonces Todas estas historias Son tan complejas Y tienen tantos niveles De lectura Que yo cuando empecé A hacer este documental No sabía por dónde empezar Y dije Voy a empezar Por el poeta Y por el poema Y por el hombre Son las tres grandes zonas De este documental Para hacerle Homenaje Memoria Reivindicación Y dar a conocer Este no es un documental Tal vez ni siquiera Para ti Ni para mí Ni para los que al menos Sabemos quién es Lezama Esto es un documental Para estos muchachos Que tienen ahora Diecisiete Dieciocho Veinte años Y que nunca se quiera Oído mencionar El nombre de Lezama En cualquier lugar Del mundo Esta exclusión de Lezama No es sólo una exclusión Del poder cubano Revolucionario Es una exclusión Incluso actual De muchas de las academias Que hay universidades Que tienen facultades De estudios Latinoamericanos Hispanoamericanos De letra Y no tienen incluido A Lezama Cuando Lezama Es el escritor Más grande De la lengua Junto con José Luis Borges Y con Octavio Paz Del siglo XX Hispanoamericano No nos engañemos Esa es la punta De la pirámide Del famoso boom Latinoamericano Y no lo dice Este ignorante Que está hablando Hoy con ustedes Lo dijeron Todas las grandes Personalidades De su tiempo Desde una María Zambrano Hasta un Julio Cortázar ¿Entiendes? Entonces ¿Cómo es posible Que no esté la presencia De Lezama Ni en las universidades Ni en los medios Apenas en el internet De información? Y yo dije Tengo que hacer Esa vocación de justicia Que nos inculcaron Que es Martiana Yo dije Yo tengo que hacerle Un homenaje a este hombre Yo tengo que hacer algo Para que por lo menos Las nuevas generaciones Se motiven Se interesen Se sensibilicen Tengan un mapa Atanciar Por donde Cuando van a entrar En ese laberinto Que es Lezama Vamos a Esperemos también Que este documental Como Otros que han hecho Otros realizadores Recuerdos de Jorge Dalton Sobre los Zafiros Yo también hice uno Sobre Luis Caponel Pabell Giro Ha hecho documentales También muy buenos Sobre la Sobre la música O sea Hay una Muchos jóvenes cubanos Realizadores Que han intentado Como tú decías Revisar Nuestra historia Aprender De nuestro pasado Y como diría Creo que es una frase De Bonaparte De Naponio Bonaparte Que decía El que no conoce Su pasado Está condenado A repetirlo Totalmente de acuerdo Vámonos ahora A algo Totalmente distinto Algo que si es Un poco más nostálgico Que es Tu trabajo En los años Noventa Y después vamos a volver A retomar Todos tus otros Trabajos Vamos con este Video Que Muchos Recordarán Que es de los años De los años Noventa Noventa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que este video hasta lo fotografiaron, tres fotógrafos, una cosa de loco. Pero bueno, eso es un periodo que comprende mi carrera entre el 1989, mi primer año de la Escuela de Cine de la Fanca, y el 1994, en que yo salgo ya hacia México. En ese momento hice un promedio de como unos 15 music videos, y fueron los que perfilaron mi carrera, mi oficio, donde pude manifestar un poco la visión del mundo que traía mi generación. Este específicamente, que yo sé que es un video que a ti te gusta mucho, no es un video que yo considero que representa mejor mi carrera. O sea, yo hablaría más de videos como, por ejemplo, el de Santiago. Pero fue un video, fue un video muy atrevido, fue un video muy atrevido porque esta música también en esa época... Ah, no, eso sí. No, y formalmente tiene una cosa con el hip hop y con estéticas que en ese momento eran predominantes. Pero bueno, a nivel de lirismo, a nivel de propuesta visual, a nivel de emocionalidad, no está a nivel, por ejemplo, de un video como el de Santiago Feliu, Carlos Varela, el propio Amaury Pérez, que yo... Bueno, para mí sí tiene una carga muy emotiva, y es que puedes verte directamente de La Habana, Cuba, a el maestro Edesio Alejandro. Bueno, te voy a decir algo. Si un valor tiene ese video, es que ese video está hecho en el periodo especial. El momento más crítico y doloroso que hemos vivido probablemente los cubanos de los últimos 50, 60 años. Edesio, mira la diferencia de este Edesio que estamos viendo en pantalla, que ya es un hombre rellenito. En ese momento la delgadez que teníamos todos. O sea, esa delgadez extrema, como diría Pablo, ¿no? Y bueno, fíjate que las calles de La Habana estaban deshabitadas. A mí siempre con este video me ha pasado aquí, te voy a explicar qué es lo que te pasa. Este video forma parte de un documental que Edesio y yo hicimos, que está dentro de una estética de performance que tiene que ver con las vanguardias fluxo, las vanguardias típicas de los 60 y los 70. Y ese documental nunca se ha visto. Donde Edesio es un performance maravilloso, caminando como una especie de figura fantasmagórica, gótica, con un paraguas negro, interactúa con la gente de la rampa, que es uno de los espacios de sociabilidad y culturabilidad más importantes que tiene Cuba. Y ahí se forman unas cosas interactivas entre Edesio y el pueblo, en un momento en que estábamos viviendo prácticamente como una especie de limbo metafísico, ¿no? ¿Tú no escuchas? Parece que Edesio no está escuchando, ¿eh? Edesio, ¿tú nos escuchas a nosotros? No. Dice Edesio que no nos escucha. La conexión está muy mala. Pero nosotros si te escuchamos, nosotros si te escuchamos a ti, ¿puedes hablar? Yo creo que es mejor que hable de eso. Dora, encantadísimo de estar aquí viendo tu entrevista y que ya me haya invitado a participar un momentico aquí de tu obra. Y nada, te quiero mucho, 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 mucho. Y siempre recuerdo con mucho grado este video que hicimos. El otro día que nos dejó Raulito Pérez Jureta, me acuerdo, que nos regaló película 16 milímetros con la que hicimos parte del video. Curiosamente, tú sabes que, bueno, cada uno de nosotros como artistas y como cineastas tenemos algunos padrinos que han celebrado mucho nuestro trabajo, otros que lo han criticado. Yo, por ejemplo, fui, recibí el adagio y el elogio de Humberto Solás en vida, ¿no? De Raúl Pérez Jureta, de Rufo Caballero, de Colina. Pero sin embargo, yo siempre, yo siempre soñé con que en algún momento Titón se iba a fijar en mí y me iba a decir algo. Y entonces lo más que logré con Titón fue que alguna vez, después de ver este video, me dijo, por cierto, vi un video tuyo que me recordó mucho a Spike Lee. Pues es todo el... Para mí fue como muy frustrante que aquel maestro, ¿no? Lo único que viera en este video era como una mimesi con la poética de Spike Lee. Y bueno, ahora viéndolo en el tiempo, es verdad, es verdad que tiene mucho de esa visión newyorkina, de esa visión hip hop, de esa visión del primer Eminem, del primer... De la condición negra, ¿no? De la condición urbana de La Habana, de la alternalidad, de la marginalidad. Incluso de este tipo de música, Edesio es uno de los primeros que empieza a ser estos géneros en Cuba. O sea, es un vanguardista en este momento que viene incluso mezclado con un Davey Bobby, que viene mezclado con artistas muy raros, ¿no? Un eclecticismo de tendencia que une el rock con la música electroacústica, con la música pop rock. Entonces, para mí, haber hecho un producto así fue todo un desafío, ¿no? Porque yo estaba también como artista joven tratando de entender esa vanguardia. O sea, yo no miraba a Edesio en aquel momento como lo miro hoy, ¿no? Hoy lo miro como un tipo entrañable, como un amigo, como un artista con una carrera extraordinaria. En esa época, para mí, Edesio era un dios. O sea, yo lo miraba como decía, ¡guau! Entonces, a lo mejor él no percibía esto en mí, porque a lo mejor yo lo sabía disimular muy bien por un problema de mi tranquilidad, pero yo lo veía como un tipo que estaba muy adelante. O sea, yo quería decir algo que yo creo que refleja muchas cosas. Ojalá Edesio me esté escuchando bien. Yo recuerdo cuando Edesio, que siempre ha sido alguien muy transgresor, que ha sido muy atrevido con su carrera. Yo recuerdo que ver a Edesio vestido con chobre, con bota, haciendo música que podía ser considerada extranjerizante por algunos sectores de la cultura, era impensable, era impensable que hoy yo pueda poner este subtítulo aquí. O sea, Edesio Alejandro es Premio Nacional de la Música de Cuba. Es un artista que ha sido nominado a los premios Grammy americanos, a los premios Grammy latinos. Es un artista imprescindible en la música cubana, en las bandas sonoras de las películas. Y en aquella época era cuestionado, en aquella época era mal visto. Y es un ejemplo de lo que decía, o sea, si Edesio en ese momento no hubiera apostado por quedarse en Cuba y seguir haciendo su trabajo en Cuba, todos estos logros de Edesio se hubieran dado fuera de Cuba. Y la cultura cubana no hubiera tenido a Edesio Alejandro, Premio Nacional de la Música, allí en Cuba y haciendo todo este trabajo en Cuba. Porque yo soy un defensor de que hay que escuchar a los jóvenes, de que hay que darle espacio a los jóvenes, de que por muy difícil que sea, hay que hacerlo. Porque después estos jóvenes se convierten, como decimos los cubanos, en unos temas, se convierten en grandes o no, pero en este caso en un gran músico cubano que trascendió en la música cubana y que en aquel momento a lo mejor le costó trabajo lo básico en su carrera como músico. Edesio, no sé si me escucha, si quieres decir algo. Yo creo que Edesio tiene problemas. No, no oigo nada, porque se oye todo muy cortado, cortado, cortado. No puedo oír nada, 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 nada. Oigo ahí cortado, muy cortado. Vamos, 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 esta es la evidencia, esta es la evidencia de cómo un espíritu reverde como el de Edesio, un espíritu reverde como el de Edesio, porque eso es algo que en algún momento habrá que analizar, ¿no? ¿Por qué unos decidimos irnos y otros decidimos quedarnos, no? Bueno, discúlpame Ernesto, tengo alguien que quiere un invitado que creo que tiene muy poco tiempo y que le voy a dar paso un poco espontáneamente a nuestro espacio y que está realmente, es una persona muy ocupada, pero que empezamos este espacio hoy hablando de Celia Cruz, hablando del video que hiciste con ella y hablando de su representante, Omer Pardillo, y aquí está Omer Pardillo, el personaje. Este es un personaje, esto no es Omer Pardillo, este es un personaje. Buen día, buen día, buen día, Ian. Gracias por tu invitación a hablar con mi gran amigo Ernesto Fundora, al cual aprecio mucho. Desde el primer día que nos conocimos, creo que tuvimos un gran click allí y después tuvimos el gran honor de trabajar con Celia, él como gran realizador de video que es. Yo creo que desde el primer día a Celia se le abrió el corazón a Ernesto, se dejó dirigir, le encantaba la energía de Ernesto y creo que, bueno, mejor trabajo que el video de la negra tiene tumbado, creo que lo resume todo de los pocos videos que tuvo Celia, ¿no? También Ernesto tuvo el gusto de hacer la negra, mi vida es cantar, pero yo creo que ya en la negra tiene tumbado fue un video de un premio Oscar, como digo yo. Fue, según tengo entendido, el último video en vida de Celia Cruz, o sea que le cabe el honor a Fundora de poder decir fui el último que le hice un video en vida a Celia Cruz. Después de la negra tiene tumbado, hicimos una campaña del azúcar de Veracruz. La verdad, correcto. El videoclip fue ese, pero fue una campaña de unas imágenes increíbles y la pasamos muy bien porque fue, bueno, las ideas de, Celia decía, las ideas de Fundora nunca son fáciles. Lo mismo te encaramaba arriba de una carroza que tenía que caminar por el medio de una calle a las cuatro de la mañana, en el barrio chino de México, pero sabes que Ian, bueno, Fundo lo conoce, pero Celia lo hacía con mucho gusto porque el producto final siempre estaba ahí, siempre estuvo muy contenta, vivió muy orgullosa de los videos que tuvo por Fundora, aparte con Fundo hicimos muchísimas cosas, Marc Anthony hicimos Oscar de León, hicimos miles de cosas en la época India, en la época de RMM, récords en Nueva York, en el mercado. Nosotros, o sea, esto no se ha dicho mucho, pero toda la experiencia que Omar le aporta a Celia Cruz es un acervo de conocimiento y de entrenamiento que tuvo desde la oficina de Rafi Mercado en Nueva York, que fue la primera vez que nos vimos en una visita a mi a Nueva York, tú eras muy jovencito, yo también, pero bueno, tú eras más joven que yo todavía, y ya yo me recuerdo que Rafi tenía en Homer una pieza clave, y además estamos hablando del sello disquero más importante, de los artistas más importantes de la hispanidad, que estaba Marc Anthony y el Canario, Ocelia Cruz, Oscar de León, la India, en fin, una playa de monstruos y astizar delgado, y todo lo que Homer aprende ahí, más todo después, lo que camina con Celia, es lo que le permite ser el empresario que hoy, y la figura prominente dentro de la industria, porque a veces nosotros somos muy egocéntricos, o sea, estos videos no se hubieran hecho si no hay una persona como Homer, o sea, hay que reconocerlo, y eso hay que decirlo, estos son trabajos de equipo, estos son trabajos de mucha gente, detrás de una personalidad como Celia, porque además, y tú lo sabes Homer, con una figura como Celia, hay que tejer finísimo, para decir cualquier cosa, para proponer cualquier cosa, porque es una autoridad, pero sin embargo, ella lo escuchaba a él, eso indica algo. Bueno, de hecho, tengo entendido que Homer, es ahora, bueno, desde la muerte de Celia, la persona, la única persona con autoridad, para hacer cualquier tema, relacionado con Celia Cruz, que un artista como Celia, haya hecho con Homer, un premio en vida, que se le entregó a Homer Pardillo, ¿no? Exactamente. Así es, mira, Ian y Fundo lo saben, porque lo hablamos mucho, para mí es un gran honor, llevar la responsabilidad, porque es una responsabilidad muy grande, del legado, date cuenta que ella otorgó a mí, su legado, en vida, para que yo, cuando ella no estuviera, pudiera tomar todas las, las decisiones de su vida, de su carrera, eso es algo muy importante, algo que yo lo hago con mucho honor, lo haré siempre, porque creo que Celia es una, una figura clave, y siendo la más importante, y universal, de la música cubana, que ha llevado la música, de nuestro país al mundo entero, sin ser una cantante política, porque yo siempre digo, que Celia fue una mujer, negra, pobre, que salió de una isla, y conquistó el mundo, solo con su voz, Celia no se atajó a nada, para poder lograr el éxito, que mantuvo, y el éxito que mantiene vigente, a Celia Cruz, 18 años después de su fallecimiento, es algo, algo muy importante, y ahí siempre estoy, con un fundo, dando de vuelta la cabeza, a ver cómo nos inventamos, algo más, proyectos nuevos, que siempre, quisiéramos hacer, así que, yo creo que, con Fundora, pues en el futuro, se podrá ver algo, muy interesante, porque Fundora hizo algo, muy importante, que tuvo la visión, o no sé, a veces yo digo, que en la vida no hay casualidades, de firmar a Celia, y lo puedes explicar tú, fundo mejor, en, ¿cómo se llama? Chromo Key, ¿no? Chromo Key. En Green Screen. En pantalla verde. Que tenemos, en pantalla verde, que tenemos una Celia ahí, que la podemos poner a cantar hoy día, con quien quisiéramos, y obviamente, que haga un dueto correcto, y es algo muy importante, que tiene Fundora, en su poder, y estamos tratando, de encontrar ese artista perfecto, para que se pudiese hacer, traer a Celia de vuelta, y un tema tan, tan, tan icónico, como la negra tiene tumbado. Una pregunta, yo creo que en el caso, de Omer y mío, pasa algo muy interesante, ¿no? Y que tiene que ver, con la Esama, fíjate, cuando yo estaba haciendo, lo de la Esama, tú no tienes idea, Omer, cuántas veces, se me aparecía Celia, en la cabeza, yo decía, qué raro está esto, qué raro está esto, por qué yo estoy pensando, en la Esama, y viene tanto Celia, y es porque, esos son los átomos, fundamentales, de lo cubano, o sea, si hay que ir, a un punto de origen, de lo nacional, Celia es uno, de los nervios fundamentales, y este mismo diálogo, que estamos teniendo hoy, y Omer me puede desmentir, si no estoy hablando lo cierto, lo tenemos él y yo, semanalmente, semanalmente, nos estamos chateando, nos estamos mandando cosas, estamos debatiendo ideas, a veces coincidimos, a veces no, a veces estamos en las antípodas, a veces estamos empujando el mismo mulo, ¿entiendes? Pero sí es un diálogo vivo, un diálogo cultural, interesado, y preocupado, por lo mejor, del patrimonio cubano, porque él no solo custodia el patrimonio de Celia, está trabajando con Chirino, está trabajando con miles de artistas cubanos del exilio, con Lucrecia, con el mismo Gilberto Santa Rosa, que es un nervio de los cubanos también, aunque sea boricua, entonces, tú te das cuenta que nosotros, sin habernos puesto de acuerdo, todos estamos empujando, el patrimonio nacional, que perviva, que sobreviva, y que se distinga por encima de las oscuras manos del olvido, en que pretenden muchos poderes, en arrinconarnos como cultura, Yo, yo, ustedes saben, yo no soy periodista, pero yo no puedo, no puedo evitar, porque sé que también que hombres tienen muy poco tiempo, yo no quiero pasar este momento, porque ustedes, ahora, todos estamos jóvenes, y estamos aquí, pero ustedes tienen un punto, que es formar parte de la historia de Celia Cruz, y yo quiero preguntarle a ambos, empezando por Homer, yo, yo escuché, siempre, que en un momento, de la vida de Celia Cruz, en los años 60, ella, no sé si es que estaba a punto de perder a su mamá, o ya había perdido a su mamá, y pidió permiso para entrar a Cuba, a estar con su mamá, repito, no estoy seguro si era, que ella había fallecido, o estaba a punto de fallecer, y el gobierno cubano, le negó a Celia Cruz, la entrada a Cuba, y esto la marcó para siempre, yo quería preguntarle a ambos, si ustedes conocen, o escucharon a ella, hablar de esta situación, o que conocen ustedes de este momento, que yo creo, que marcó un antes y un después, en la cultura cubana, y en la vida personal de Celia Cruz. Mira Ian, yo que conozco la historia de muy de cerca, porque yo prácticamente viajaba, 11 meses del año con Celia, y las vacaciones. Se cortó, se cortó un momento la transmisión. En este programa nos pasa, que cuando vamos a hablar de un tema muy emotivo, se va a la transmisión. Nos ha pasado varias veces, ya es una constante. Ya es una constante. No te oímos, ojalá, ojalá pudiéramos, escuchar a Omer. Respecto de eso, Ian, puedo comentar algo. Sí. Celia fue muy maltratada, por el gobierno revolucionario. Demasiado maltratada, injustamente maltratada. En el momento en que está la historia de la Cuba actual, vamos a hablar, para no seguir hablando tanto de nostalgia pasado, vamos a poner las cosas en el tiempo concreto del presente. Sí. Yo estoy muy sintonizado con un proyecto que ha surgido desde Panamá, que es una plataforma de humanística sobre el tema cubano. Esa plataforma que lidera un arquitecto cubano que se llama Berti, me está proponiendo que el gobierno cubano, lejos de seguir exigiendo y pidiendo un sacrificio a los cubanos de dentro de Cuba, a la sociedad civil y a la ciudadanía, y a los que vivimos afuera que empiece a aplicar ese sacrificio internamente, que el propio gobierno haga sus sacrificios, que los tiene que hacer para empezar a enderezar este árbol torcido de la nación cubana. Y yo creo que una de las cosas que tendría que hacer este gobierno cubano es ya acabar de abrirle las puertas a los artistas fundamentales de nuestro patrimonio, que no ha querido considerar en su catálogo. Una de ellas sería Cruz. Si el gobierno cubano quiere con todas estas nuevas leyes y todas nuestras invitaciones a invertir dentro de Cuba y que los que vivimos afuera pongamos nuestro poco dinero y nuestras conquistas allí, que sabemos que no están sujetas a ninguna garantía, el gobierno tiene que hacer sacrificio. Creo que uno de esos sacrificios tendría que ser hacer un gran homenaje a Celia Cruz, no la miserable locura esa que hicieron en la televisión, donde dijeron basofias y estupideces nada más de Celia, sino hacer un homenaje en grande, hacer una gran perspectiva, una gran exposición, hacer un concierto de homenaje a Celia Cruz y el volverle Celia al pueblo cubano. Ese sería un paso. Tengo de nuevo, estoy de acuerdo contigo. Eso que has dicho de que Celia es casi una desconocida para muchas generaciones dentro de Cuba y eso es casi un delito. Es un delito porque Celia es... Si alguien ha hecho que la música cubana esté a nivel mundial vista, una de esas grandes es Celia Cruz. Le doy la palabra a Omer que se cayó su comunicación. Hablábamos de este momento en la vida de Celia Cruz, donde ella quiso volver a Cuba para un tema familiar. Claro, Ian, perdóname que nunca me había pasado. El teléfono se calentó por el sol y me tumbó la llamada por completo cuando iba a decir tu respuesta. Sabiendo lo de Celia de primer instante, Celia Cruz, cuando su madre fallece, pide entrar a Cuba en el Consulado de México para que le diera una visa y le negaron la entrada a Celia a Cuba. Yo pienso que si en ese momento la decisión de quien fuese hubiese sido diferente, la historia de Celia Cruz en Cuba hubiera sido... O sea, cuando digo Cuba con la dictadura, hubiera sido completamente diferente. Ella la marcó por... La marcó ese momento en su vida y decidió desde ese abril de 1962 que no regresaría a Cuba más hasta que la dictadura no estuviese parada allí. Como todos saben, Celia Cruz descansó en libertad. Celia Cruz murió en Nueva York y está enterrada allí en Nueva York y descansa en libertad. Y una pregunta, Omer, en tu juicio personal, por tus palabras, intuyo que tú crees que si a Celia se le hubiese permitido entrar a Cuba, ella quizás en otro momento hubiera intentado quizás hasta tocar en Cuba. Bueno, eso es algo que de verdad que es difícil responder porque Celia sí tenía muy, muy claro lo que estaba pasando en Cuba. No era una cantante política porque Fundora te lo puede decir. Celia no llegaba a un escenario y abogaba y decía abajo la dictadura para nada. Pero sí se le preguntaba algo en referente a la dictadura cubana, lo decía como es. Nunca se escondió, fue una cantante que nunca se arrodilló ante la dictadura. Yo creo que fue la más pura de todas, fue la que más abogó a los cubanos alrededor del mundo y creo que su posición política estuvo siempre muy bien clara. No creo que nunca hubiese querido regresar a Cuba si estuviera allí la dictadura. Y como he dicho anteriormente, murió en libertad y yo creo que lo interesante, Ian, de todo esto y fundo que le hemos hablado tú y yo, que los jóvenes cubanos están descubriendo a Celia a través de internet hoy día. Yo recibo muchos mensajes de Cuba, de jóvenes que están conociendo a Celia por primera vez porque tienen acceso al internet y al tener acceso al internet descubren esta gran mujer que aparte de una gran voz, una gran cubana, llevó la música de Cuba por el mundo entero. O sea, Celia dejó, y es la verdad que yo le atributo todo, que en la época del 60 y el 70 y el 79, la música cubana muriera porque era una época que las orquestas de Cuba no la dejaban salir. Y Celia Cruz, en realidad, junto con Fania y con quien estuviera, lo que tocaba era música cubana, porque sí, se le llamaba salsa, perfecto, pero Celia, salsa era un nombre comercial. Celia nunca dejó de llamarle a la música, música cubana. Hay dos momentos... La reina de la salsa y todo, pero siempre dejó... La música que yo canto es la misma, yo canto música cubana. Celia era la bandera andante por el mundo entero de los cubanos exiliados en el mundo entero. Y lo hizo muy bien a través de más de treinta y pico de años. Yo recuerdo dos momentos, en uno, Tito Puente le pregunta, Celia, ¿pero qué tú crees de la salsa? Y ella dice, tú sabes, eso es música cubana que se ha transformado, pero eso es música cubana, ¿no? Ese momento yo creo que es un material que toca el corazón de todos los músicos cubanos. Y hay otro momento, no sé si Homer estuvo allí, que fue cuando ella fue a la base naval de Guantánamo y cantó allí y pasó la mano por la cerca y agarró tierra del otro lado de la cerca y se la llevó. Yo no sé si Homer estaba ahí, pero yo creo que eso es un momento que en esa sola imagen reúne a todos los cubanos que están fuera de Cuba en esa sola mano agarrando la tierra cubana, ¿no? No, más que eso, Ian, y segundo, por ejemplo, cuando ella llega a Guantánamo, cuando ella pisa la tierra cubana, hay un video muy emocionante y que de hecho yo no lo puedo ver mucho porque me emociono. Ella se tira al suelo y besa la tierra cubana y dice, he besado la tierra en nombre de todos los cubanos que estamos en el exilio. Cuando pasa eso, Celia, en el año 90, llevaba alrededor de 30 años fuera de Cuba ya y era muy emocionante, como ella decía, estar en Cuba, pero no estar en Cuba porque en realidad estaba en la base naval de Guantánamo y el momento donde pone la mano y se trae tierra para Estados Unidos, para su casa, de hecho siempre la tuvo en un pozolito de cristal y cuando ella creció, pues creímos que lo más importante era que en su ataúd esa tierra estuviera allí para que, por lo menos si nunca regresó a Cuba, llevase tierra de Cuba en la eternidad, ¿no? aunque yo siempre digo que Celia es Cuba, fuera de Cuba y donde estaba Celia, o donde está Gloria Estefan, o donde está Willy Chirino, o donde está Albita, donde está un cachao, está Cuba. Omer, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. A ustedes. Un honor, como decía Fundora Concelia, contigo también, o sea, tú, como decimos los cubanos, un buen cubano, tú eres un duro, una persona que está realmente trabajando a mayor nivel y que nos hayas dedicado 10 minutos de tu tiempo, que sé que me explicaste que estaba muy complicado y que estés aquí conversando con nosotros. Ahora te doy la palabra Fundora, te lo agradezco mucho en nombre de nuestra audiencia. Antes de que te vayas, antes de que te vayas, igual que estás echando la pelea porque Celia tenga una escultura y una estatua en el Center Park de Nueva York, tenemos que echar una pelea porque Celia Cruz tenga su estatua y su monumento en La Habana, por encima del gobierno que sea. Ojalá, ojalá. ¿Entiendes? Aunque haya que hacer lo que haya que hacer, eso no es un derecho privativo de ningún gobierno ni de ningún estado, eso es un privativo de los cubanos. Y nosotros tenemos el derecho de reclamar y exigirlo. Correcto. Yo de verdad que sabes que lo mucho que te admiro, tu trabajo, te respeto. Una de las pocas personas que yo hablo de política inteligentemente en privado es con Fundora porque la perspectiva de Fundora, aparte que he aprendido muchísimo de él, a cada rato reviso las cosas que escribe porque escribe con una cientitud. Ojalá que Cuba tuviera, yo solamente pido, un 2% de jóvenes con la inteligencia y la capacidad de entendimiento de todas las partes que tienen Néstor Fundora. Necesitamos más cubanos como tú, Fundo. Gracias, hermano. Ojalá que tengamos un futuro próspero en nuestro país y que nos entendamos mejor porque desafortunadamente yo no hablo en el público de política de Cuba porque cada uno... No se oye, pero necesitamos más Fundoras en poder tener una mejor Cuba. Necesitamos más como nosotros tres. Necesitamos más como nosotros tres. Bueno, ya que ustedes me pongan a ese nivel, me voy feliz hoy. Maestro, muchas gracias. Un abrazo para el segundo. Tú sabes que tú estás en mi vida, lo sabes. Muchas gracias, Omer. Omer Partillo, manager de Celia Cruz, productor musical, ganador de Grammy, ganador de Emmy. Estuvo aquí con nosotros, homenajeando también ese respeto que genera la obra de nuestro invitado hoy, Ernesto Fundora. Vámonos ahora. Yo creo que lo que se ha dicho hoy aquí, Fundora, es algo realmente bellísimo para mí. Estoy muy emocionado de que ustedes hayan podido intercambiar hoy aquí. Vámonos para, como tú decías, una imagen vale más de mil palabras. Vámonos ahora a tocar otro tema y seguir hablando de tu obra, de tu trabajo y de tu impronta. Vámonos con esto que es inolvidable lo que vamos a poner ahora para todos los nostálgicos. Vámonos con esto que es inolvidable lo que vamos a poner ahora para todos los nostálgicos. Vámonos con esto que es inolvidable lo que vamos a poner ahora para todos los nostálgicos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿No? 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 No? 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 No. No. No? No. 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 La. ixooffistic. La referencia inicial primigenia de lo que era un videoclip son los videoclip de Ernesto Fundora. O sea, todavía, 20 años después en Cuba, se premian los videoclip que tengan búsquedas. Que intenten tener una poética. Se considera casi un cine de autor, aunque en realidad no lo es. en videoclip, y yo quería que tú hablaras un poco también de tu trabajo, de tu vocación como escritor, los libros que tú has publicado, y esa unión entre la poesía y el audiovisual Sí, definitivamente la mirada sobre todo de ese momento donde yo no estaba todavía tan contaminado por el mercado y por la mercadotecnia era más pura, era la mirada del poeta que trataba de alejarse de la cotidianidad, que trataba de interpretarla incluso como una metáfora de una imagen y yo creo que esto es muy saludable porque el videoclip es un género netamente poético aunque en su devenir y en su abuso mercadológico, ha derivado en una herramienta de venta, pero el videoclip era más bien la construcción de un mundo imaginario en imágenes en movimiento que acompañara isomórficamente en un juego de espejos en un juego de simetrías ese universo como lo había pensado en los orígenes del cine Sergey Aysen que hablaba del isomorfismo entre el movimiento o la figuración de la imagen y de la música esto lo hizo mucho él con Sergey Prakow entonces yo tomé todos esos postulados eso que se llama el montaje cromofónico y por supuesto excitado por un mundo poético yo vivía en poesía en ese momento más que lo que vivo ahora tengo que reconocerlo a pesar de haber sido una etapa crítica de nuestra vida desde el punto de vista económico y de precariedades y de angustia yo si vivía resonando en un momento de mucha poesía todos estos artistas que estás mostrando Edesio Santiago Carlos hasta los mismos saceros los populares sentíamos la vida desde una fibra mucho más sensible que la que la sentimos hoy hoy todo está encaminado a un fin más específico de ganar dinero de obtener permanencia de ganar protagonismo en esa época no en esa época lo que se cuidaba era algo que Lezama ha resaltado mucho de la condición cubana que el cubano está muy identificado con la idea de los grandes ideales una idea salvífera del mundo una idea del progreso y eso lo ha perdido la nación cubana lo ha perdido la oficialidad no la gente no los artistas la oficialidad perdió esa misión por eso ese proceso histórico de la revolución se perdió entró en un cañejón sin salida porque rompió su contrato social no sólo con una ciudadanía sino con un ideal histórico con un ideal de meta suprema entonces nosotros en ese momento sí estábamos obligados como artistas y nos sentíamos en la responsabilidad no sólo porque nuestro espíritu nos lo decía sino porque habíamos sido educados en la conciencia del hombre nuevo de que teníamos que proponer algo poético transformador creador reformador y la poesía no como una idealización de la historia la poesía como engendrar la otra historia la otra sobrenaturaleza que es lo que dice Lezama Lima entonces tú ves esas imágenes por eso eran imágenes para siempre mire esas imágenes tienen del neoyrealismo italiano tienen del cine socialista de todas las poéticas tienen del mundo del mismo Solá tienen del documental cubano de Santiago Álvarez o sea tienen una mezcla del expresionismo europeo tienen del performance de los 60 o sea tienen un fundamento cultural debajo que no les permite crecer fácilmente no son estos videos de hoy y perdónenme no quiero insultar a ningún reggaetonero ni a nadie de ninguna todas las expresiones culturales tienen un valor en una cultura y tienen una misión y una función pero creo que los reggaetoneros están volando demasiado raso demasiado a ras de suelo y están olvidando la misión que tienen como artistas de movilizar el espíritu y están enfocados demasiado en el cuerpo y en el ego nosotros en esa época no estábamos en esa dimensión estábamos en el paritar de una humanidad incluso de una universalidad fíjate los códigos culturales que hay ahí para que tú veas que todos son universales a pesar de que estás tratando un tema cubano yo quiero explicar también que que tu obra para los cubanos más conocidas esa de los años 90 pero tú has tenido una obra mucho más larga has trabajado con Oscar de León con Willy Chirino con Boniquelli con Alejandra Guzmán con Ocatagnón con Iscander con como 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 decimos los cubanos en el agro Malanga y su puesto de vianda con el que se deje con el que se deje con el que se deje quiero mostrar algunos fragmentos porque el tiempo es complicadísimo en un programa en vivo mostrar algunos momentos de otros videoclips que tú has hecho después por ejemplo está este que me mostraste de una cubana que que es súper famosa súper conocida fuera de Cuba en Cuba no tanto y y que se llama Issa Issa Ponco y vamos a poner un fragmento de este de este click que hiciste con con ella seguimos hablando con 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 Ernesto Pundora vamos a leer un poco también vamos a leer un poco de 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 comentarios de ustedes en el día de hoy estamos transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por nuestro nuestro espacio en en Facebook aquí Iván Vergara nos decía que moneda al aire de Carlitos Varela es esas canciones que me rompen decía también Fundora tiene la naturalidad de ir dentro de la fibra gracias por ese gran conocimiento otra persona la poesía te permite el consumidor hacer lo suyo y el mensaje cultural en fin muchas personas nos están escribiendo Marta Sánchez Felente felicidades seguimos conversando con nuestro invitado del día de hoy hay otra hay otro trabajo que me llamó mucho la atención Fundora que es un un videoclip que hiciste con con un artista de origen argentino que que nacionalizaba mexicanos verdad que tiene inclusive aún muchas más vistas y más repercusión que el primer videoclip que que es el más famoso uno de los más famosos tuyo que es el de el de Seria Cruz y y yo quería hablar un poco de este de este trabajo con Verdaguer y y y esa unión de mostrar un país como México a través de un videoclip no sé si me escuchas y si claro perfectamente mira y y el puente que hiciste con Ilsa es muy oportuno porque no quiero parecer demasiado nacionalista en este programa y veo que estamos haciendo el énfasis por ahí pero esto obedece a una cuestión esencial en estos momentos de la historia cubana estamos un momento de definición de muchos aspectos medulares de nuestra nación y de nuestro país y entonces es la responsabilidad como artista ¿no? Ilsa es ese tipo de de nueva Cuba una Cuba eh crossover ella es mitad cubana mitad rusa por ejemplo y ella está en un momento de definición de de su identidad ella lo mismo trabaja en el mercado de Jópez haciendo películas en inglés que hace cosas en ruso que hace cosas en español que está tratando de vincular su pasado emocional de los estudios en el Amadeo Roldán y de su nostalgia con las canciones de Penélope con una visión de mundo que ha tenido que moverse por toda América Latina por toda Europa por todo Estados Unidos en proceso de trabajo como actriz como cantante entonces es una para mí hacer este tipo de proyecto además de un proceso de cooperación con lo cubano moderno más reciente más fresco es también entender las derivaciones los posibles caminos hacia donde los cubanos empiezan a integrarse a lo universal y empiezan a dialogar con otras culturas en el caso de Diego Verdaguer me toca porque bueno ya yo soy 50-50 yo soy ya 26 años vivido en México esa es una frase una frase de Tata Wiener como está la cosa 50-50 como decía David ni de aquí ni de allá y de ambos lugares para acotar la frase porque ya ya viví la mitad de mi vida en Cuba ya viví la mitad de México entonces ya yo entiendo el mundo también desde un prisma mexicano y me ha tocado trabajar mucho aquí me ha tocado hacer mi familia aquí mi vida y bueno como tú estabas reconociendo el caso de verdad es que es muy querido por el público mexicano que hace música tradicional mexicana ha sido una fortuna que sus videos tienen tantos millones de views 80 millones de views 50 el que menos tiene tiene 13 15 millones de views entonces le hemos hecho muchos videos a él es un artista con el que trabajamos muy de cerca y nos ha permitido mostrar una visión de México que no es lo que habitualmente muestra el mainstream o sea esa es esa podredumbre de la mexicanidad que se muestra tanto en Telemundo en Univision en Netflix de la narcoestética y de la pobreza y de toda la sofia que lo que hace es el saltar la parte oscura de una nación y una cultura yo voy por otro carril a mí lo que me gusta de este país es su belleza su grandeza sus tradiciones sus grandes pensadores sus grandes artistas sus grandes escritores su memoria histórica su pasado precolombino incluso cómo ha definido su ruta para construir la democracia imperfecta en la que estamos ¿no? entonces vas a ver en mi video que hay una exaltación a lo mejor demasiado paisajística sublime hermosa estetizante porque es un país muy bello muy seductor un país que te roba la mirada eso lo percibió Lezama cuando estuvo acá entonces te cuento esto porque si quieres mostrar algún pedazo de esto para que la gente un poco refiera a mí a mí me 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 recordó mucho el primer país que yo viajé fue México un país bellísimo con personas súper distintas la comida mexicana es culturalmente uno de los referentes mundiales de la culinaria a nivel mundial de música perdona la vanagloria mi hermano el país donde mejor se come en el mundo es este bueno ahí ahí voy ¿me oyes? ahí ahí voy a discrepar contigo porque yo soy de origen español y para mí es España el mejor país donde se come un momentico con este fragmento de este video de Fundora con Diego Verdaguer que realmente es un un canto de respeto y de amor a la paisajística y a la y a la cultura mexicana y no sé quién dirá perdón para arrancarnos esta pena no 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 sé quién de los dos será quien se pueda rendir por fin que corra la historia que me inventó no sé quién de los dos será quien se muera por la ansiedad de volver a la gloria la luz la luz la luz grita sin ella ya estoy y me mata el dolor y no quiero no quiero llorar no 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 seguimos conversando puse dos fragmentos porque son dos versiones del mismo videoclip y este último que es como una sala de conciertos es el que tiene realmente 100 millones de vistas de música más mexicana tú has hecho mucho trabajo internacional pero también has tenido la necesidad como realizador de hacer ficción y tienes un cortometraje que se llama Apócrifos que es un cortometraje que ha sido muy premiado y tiene una tremenda factura, vamos a mostrar después un momentico, háblame también de este trabajo de Fundora haciendo ficción y que yo siento que quizás me decías una frase que me impresionó ayer, ojalá la repitas hoy que era como uno en el tiempo en que uno está listo para hacer ficción. Exactamente y esto pasa también en la literatura cuando tú ves cronológicamente los grandes autores la poesía es un género de juventud, sin embargo la novela ya es un género de madurez en el medio puede estar el periodismo la prosa poética incluso en ese momento de transición entre la juventud y la adultez está la ensayística pero la novela es el género mayor en el cine pasa lo mismo, empezamos con la poesía que es el music video y la publicidad el periodismo vendría siendo la documentalística de alguna manera o la ensayística y la ficción el largometraje y la serie vendrían siendo las novelas y las sagas de novelas entonces yo he llevado esa ruta también empecé a hacer un videoclip que es el género de poesía después me enfocé un poco en los documentales y pasé por el cuento que es el cortometraje el cortometraje vendría siendo el cuento en la literatura y ¿por qué? porque he ido entrenándome en la comprensión de las narrativas de cada una de estas narrativas y todas las terminó metiendo en una novela literaria que estoy escribiendo que Lichi Diego siempre me decía que esa era la novela de nuestra generación de mi generación ojalá y así sea porque la estoy escribiendo con una pasión y un amor o sea es una novela con la que yo estoy escribiendo como no me ha pasado con ninguna otra cosa y a la vez todos estos videos que mostraste al final tienen una narrativa muy cinematográfica muy de ficción con otro tempo con otra manera de poner la cámara de moverla de respetar las acciones de transmitir las emociones y eso es un entrenamiento que yo he que alejándome intencionalmente de los fetiches del videoclip para poder ya transmigrar hacia la ficción porque lo que quiero hacer ya este año es o una película o una serie de ficción entonces cuando muestres este trailer de cortometraje vas a ver que ahí están en cierne las tesis de cómo yo mezclo la fecha del videoclip del documental de la ficción de cortometraje e incluso hasta del periodismo humano todo eso mezclado para poder contar una historia convencionalmente por decirlo de alguna manera vamos con este fragmento de tu cortometraje apócrifos y seguimos ya para las conclusiones de nuestro espacio del día de hoy otra vez tuviste pesadillas papá, 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 papá mi hijita tu papá todavía está en la oficina la gente abre los ojos y ya tiene deudas esta autista ya me colgó si quieres abrimos una fundación no es una fundación ¿eh? soy ciego pendejo el mundo es de los que aprenden a tomar ventaja no es una fundación que te puede contagiar la bolita con taco güero pero mamá no puede caminar santa fe y pensar que esto era un basurero Ash ¿por qué siempre llega tan tarde? ¿qué mierda del mundo? que Dios me lo bendiga Max, tenías razón vivimos entre la farsa y la tragedia era este cortometraje apócrifo y y y que es un reflejo de 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 por dónde van a ir los tiros estéticos de de fundora en el futuro hemos hecho un bosquejo hemos en una hora y un poco hemos tratado de condensar 30 años de trabajo se nos ha quedado muchísimo por fuera pero yo creo que 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 hemos abancado bastante todo todo tu trabajo yo quisiera más allá de tu obra eh hablar un poco ahora más con el fundora eh ciudadano con el fundora ser humano con el con el con el fundora eh más allá del artista aunque uno nunca se separa de esa condición yo quería eh que habláramos un poco desde 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 México tú estás fuera de Cuba hace varios años ¿qué conoces de lo que pasó el 27 de noviembre en el Ministerio de Cultura? porque este espacio lo hemos comenzado se llama Derecho a Réplica precisamente porque porque después de esos hechos del 27 de noviembre eh frente al Ministerio de Cultura se ha hablado de lo que pasó allí pero los que están allí no han podido tener derecho a Réplica y expresar lo que piensan al respecto solo se ha dado una versión en los medios eh institucionales cubanos yo quería que tú me comentaras cómo tú ves este fenómeno qué conoces de este fenómeno del 27 de noviembre del 27 de enero con el con el el momento con el Ministro de Cultura ¿cómo tú ves esta esta temática esta problemática? Bueno como bien has dicho es imposible separar al artista del ser humano eso es parte de lo mismo ¿no? Yo cuando hice la serie de de Cuba Suen y de Cuba Transition me acerqué a este movimiento San Isidro me llamó mucho la atención soy amigo de varios de sus integrantes incluso en la serie hay capítulos que refieren el movimiento San Isidro en en aquella famosa eh bienal cero cero que ellos organizaron y después en la protesta que hicieron contra la ley eh tres cuarenta y nueve una ley que el decreto tres cuarenta y nueve que hemos basado prácticamente a toda la expresión libre independiente de la cultura cubana o sea que los he seguido cerca que mantengo una amistad muy estrecha con varios de ellos como te dije con Luis Manuel Otero Alcántara con la misma Natania Bruguera con Janelis Núñez con eh a Mauri Pacheco con varios de ellos ¿no? estoy muy enterado de todo lo que ha pasado le he dado seguimiento y mucha promoción a todos estos fenómenos y eventos que se han suscitado de los encontronazos entre esta el sector artístico y de artistas independientes de la sociedad civil contra el poder contra las instituciones del poder y como en ese intento de diálogo lo que se ha ido manifestando es como el poder está en estos momentos que se reconoce prácticamente en una etapa final ruinosa porque ya no podemos hablar ni siquiera de que ese gobierno esté en una decadencia tenemos que hablar que está ya en su etapa final letal y que no ha querido ni siquiera eh considerar la opción de una de un diálogo de una negociación de una salida airosa está está llevando la situación a que esto desencadene en un conflicto armado hay mucho hay muchos mucha mucha descalificación ha habido muchos actos de repudio eh lo cual nos decía una madre cubana eh Inés Casal nos decía que ella considera que es muy irresponsable eh este tipo de 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 acercamiento al fenómeno no de aceptación no de debate no de no de dialogar con el problema sino de negarlo de decirles mercenarios de de negar esa realidad y esa necesidad que tiene una parte de la población cubana de expresarse de disentir de decir algo distinto esto ella decía que era irresponsable no sé cómo lo ves tú mira hay distintos eh niveles eh distintos pisos de un mismo edificio ¿no? yo te diría eh una cuestión es hasta dónde este poder hasta dónde este gobierno está verdaderamente interesado en reformar la sociedad cubana la institucionalidad cubana y cambiar como dice el viejo de fran mono viejo no aprende maroma vieja maroma nueva mono viejo no aprende maroma nueva ellos este poder es un poder octogenario son los abuelos de la nación no quieren ceder ni un poquito no quieren negociar ni un poquito están llevando las cosas a una situación límite donde les va a estallar la granada en la mano en algún momento y lo estamos viendo en el terreno ya económico o sea en el terreno económico están en un momento de desamparo total esto va a crispar la situación y va a radicalizar el diálogo no sólo con nosotros o con estos sectores de la alternancia cultural sino con el sector poblacional con el pueblo que les va a ir arriba con toda la ira del mundo y muy genuinamente justificado y por otro lado entonces tenemos este sector esta ciudad letrada esta intelectualidad joven que entiende el mundo diferente que está reclamando participar en las decisiones de la nación que él tiene por derecho propio las riendas de su tiempo y de su época porque esta es una época que es de ellos no pertenece a estos abuelos de 80 años que no entienden nada de lo que ha pasado en el mundo en los últimos 20 años y que administran el estado como si fuera una empresa privada que lo administran incluso desde el terror con el uso de la fuerza militar que es una cosa vergonzosa que es una dictadura antidemocrática que no respeta ninguno de los valores ni de los ideales ni de ciudadanía ni de democracia ni sociales ni nada y que ha hecho una falsa mercadotecnia a nivel mundial de todos estos paradigmas y sin embargo encuentra en esta élite en esta ínfima porque lo que estamos viendo es una cosa ínfima en la punta del iceberg de un fenómeno más grande estamos viendo una representatividad menor de 300 personas 500 personas los que fueron al ministerio de cultura pero estamos hablando que son millones ya de cubanos los que piensan así los que pensamos así dentro y fuera de Cuba que queremos cambiar el ciclo de la nación queremos darle una vuelta de página a la historia de Cuba y que quiere tomar las riendas de su destino porque considera que son los autores y dueños de este tiempo ¿me entiendes? los jóvenes de hoy que han estado en el ministerio de cultura y que estuvieron dialogando que ojo quiero advertir esto una cosa es el diálogo que tuvieron incluso con Fernando Rojas y otra cosa es el diálogo que tienen con el pidio esto simbólicamente cuando tú lo analizas tú te das cuenta que el que da golpes es el pidio ¿por qué el pidio da golpes? porque el pidio es es está hombro con hombro con Díaz Canel porque se sientan parados en ese poder despótico omnímodo en ese poder que está puesto por Raúl Castro por los militares entonces Rafa no perdón Fernando Rojas no Fernando Rojas todavía es una interfase rarísima estrambótica que nunca he logrado entender porque lo conozco desde hace más de 30 años como ha ido derivando también como una especie de marioneta de esta teatralidad de esta farcesca manera en que el poder se acerca a su ciudadanía ellos piensan que son una especie de cúpula ellos piensan que son una especie de olimpo en la nación que las decisiones que toman las decisiones que toman les importa un carajo si afectan o no a la gente para bien o para mal ellos están priorizando sus intereses de clase ellos son una oligarquía financiera política y militar que está administrando la nación como si fuera una empresa privada son un cartel son una mafia ya no son un gobierno y no tienen ya ni siquiera el prestigio ni siquiera el linaje que tuvo en la época de un Fidel Castro vamos a hablar claro una cosa es el raulismo otra cosa es el miguelismo y otra cosa es el castrismo y otra cosa es el fidelismo hay distintos momentos de esta revolución estamos en el peor de todos porque lo que se esperaría de un hombre como Díaz Canel lo que se esperaría de un Fernando Rojas lo que se esperaría de un del pidio es para empezar un ministro que no representa la cultura porque no tiene una obra no tiene una cultura no tiene un conocimiento no es un hombre de idea no es un hombre que tiene una propositividad en su agenda que pueda llevar la cultura cubana a ningún sitio lo que está haciendo es una muralla un muro de contención para que para blindar al poder entonces mi admiración mi respeto por este movimiento de San Isidro por este movimiento del 27 frente al Ministerio de Cultura porque creo que están dando sobre todas las cosas vamos más allá de la valentía de la dignidad nacional están dando un ejemplo de civilidad que es impresionante de cara a todo lo que está pasando en el mundo todavía no han tirado una piedra todavía no han tirado un molotov todavía no han destrozado vidrieras y edificios todavía no han enarbolado banderas y armas contra nadie o sea que estamos hablando de que es un grupo cultural que está proponiendo el diálogo en momento en lo que gran parte ya de la nación lo que está reclamando es un evento civil y hasta de violencia entonces fíjate hasta donde han sido mal interpretados por ese poder yo espero yo espero que 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 sea lo que sea que pase en Cuba no haya violencia no se rompa ninguna vitrina ni vidriera yo espero yo espero que entre cubanos y solo entre cubanos vivan donde vivan y piensen como piensen podamos resolver los problemas que hay en nuestro país eso para mí me parece que es lo más importante sería lo más loable que entre nosotros cubanos lográramos resolver el problema sin violencia y sin estallido social aunque muchos entrevistados me han dicho que tienen también mucha preocupación de que esto posiblemente valga la redundancia no sea posible por último quería preguntarte tu tu como es el futuro de nuestra nación como es tu futuro personal si quieres hablar de algo que yo no te haya preguntado para ya terminar por hoy nuestro espacio si creo que estamos en un momento de la nación bueno primero voy a ofrecer disculpas por el nada más de lo cubano porque lo cubano es una matriosca pequeñita que está dentro de una matriosca mayor que es como está la sociedad mundial como está el mundo globalizado pero creo que decía creo que decía Rabindranath Tagore decía conoce tu aldea y conocerás el mundo exacto y también decía Martí hablando de aldeas cree el aldeano vanidoso que su aldea es el mundo entonces yo invito a los cubanos adentro este es un diálogo que he tenido de mucha intensidad con algunos incluso miembros de San Isidro que les he dicho mira nosotros estamos en una encrucijada como país tan delicada porque nosotros estamos ahora tratando de determinar cosas que pertenecen prácticamente al pasado nosotros estamos tratando de restituir los valores democráticos que pertenecen a la década del 40 cubano cuando el mundo está hablando de inteligencia artificial de transhumanidad de modificación de genomas y de de un recetero financiero y de un biopoder impresionante a través de este tema de la pandemia de un nuevo orden mundial estamos al borde de una tercera guerra mundial estamos en un mundo de multipularidades de naciones en contienda estamos empezando a trascender nuestra territorialidad planetaria porque ya estamos hablando de ir a Marte de ir a vivir a otros planetas y Cuba apenas estamos hablando de un cuarto cerebro que vamos a tener en una nube un cerebro virtual la neurociencia y la tecnología de vanguardia está cambiando todos los paradigmas y Cuba todavía está planteándose llevar un plato de sopa a la mesa de un pueblo imagínate dónde estamos nosotros y de tener una institucionalidad democrática o sea cuando volvamos a restituir la democracia ya ese será un tema en desfasado por facho porque el resto del mundo estará planteándose otro modelo social porque ya no será ni siquiera ni la democracia ni la socialdemocracia el socialismo está agotado ya no resolvió los problemas el capitalismo es un fracaso la tecnocracia ahora lo que viene es una cibercracia un poder de las big tech de las grandes tecnológicas controlando a la ciudadanía con un modelo orwelliano de sometimiento entonces cómo Cuba va a resolver eso cómo Cuba va a recuperar su autonomía su soberanía su autoridad moral tan deteriorada frente al mundo cómo Cuba va a dialogar con los imperios europeos con los imperios norteamericanos canadienses cómo Cuba va a dialogar con China con Rusia los bonos de nuestra deuda han sido vendidos a los chinos Rusia se ha metido de nuevo en nuestro país no con las mejores intenciones como si lo hizo en otro periodo que nos ayudó profundamente a desarrollarnos hoy no es un trato rarísimo te pongo trenes pero te condiciono te rodeo la isla de submarinos pero te condiciono trabajas para mis servicios secretos es una cosa extrañísima nuestra riqueza el níquel la minería el petróleo cae en los fondos marinos nuestro mar quién lo está explotando quién se ha adueñado de todo esto ya esa familia se tiene que ir los castros y todos sus sucedáneos tienen que entender que se les cerró su ciclo se les acabó fueron 60 años les dimos demasiado tiempo ya no estamos de acuerdo con ustedes váyanse al carajo con lo que se robaron no los podemos hasta cuestionar los vamos a perdonar podemos olvidar las atrocidades váyanse al infierno váyanse al carajo comprense a una isla donde les dé la gana déjennos tranquilos déjennos diseñar nuestro destino somos una gran nación cojones déjennos tranquilos repita coño que termina así pero me quieren hasta los cojones a mí y a este pueblo y un abrazo y te agradezco profundamente ya oye límite veo veo que la la emoción que te supera es tremendo bro estamos viviendo en una situación límite ya estamos viviendo en una situación de agrura estamos viviendo ecualizados como país y estos sinvergüenza no se dan cuenta bro y son una monarquía y son una monarquía perversa y corrupta y todo el mundo lo sabe y siguen enmascarando su teatro miserable y está bueno de engañar al mundo y está bueno de colisionarse con todas las hegemonías mundiales que también son otras dictaduras perversas y tienen diálogo con todos los poderes secretos del mundo y se dan la lengua con toda la desgracia universal y te están vendiendo entonces una idea de sociedad que se preocupa por el bien social y por el bien común y por la ciudadanía y todo eso es un engaño es un fraude acabaron y destrozaron la nación lo mejor que pudieron haberle heredado a esta nación ya ellos mismos lo descuartizaron el mejor legado de esa revolución ellos se encantaron de pisotearlo fíjate si son hasta locos son endofágicos se han devorado a sí mismos como saludos no se respetan ni a sí mismos no respetan ni su propia obra son el atentado contra lo que defendieron en sus primeros años entonces ya no tienen que debilidad por eso mi admiración a San Isidro por eso mi admiración a ti admiro a todo el que se les enfrente y a todo el que los emplace públicamente y a todo el que diga con valentía y honestidad su verdad está bueno de engaños ya y hay una complicidad internacional que es vergonzosa Europa es vergonzosa no respeto ningún modelo parlamentario europeo en estos momentos Canadá es vergonzoso lo que tiene con Cuba Estados Unidos es vergonzoso lo que tiene con Cuba China ni te cuento entonces ¿a dónde vamos a llegar? los cubanos tenemos que agarrar el destino de ese país porque ya todo está negociado y todo ha sido tratado secretos y ocultos y por detrás del tapete y manejan las finanzas mundiales son dueños del petróleo iraní y tienen cuentas multimillonarias con el diamante en África con el petróleo aguas profundas nuestro han hecho ya negocios de acuerdos secretos y manejan la información confidencial de inteligencia militar venden todo nuestro patrimonio ¿qué cosa es esto hermano? ¿qué cosa es esto? los cubanos no acabamos de darnos cuenta y estamos todavía defendiendo el pedazo de pan que nos venden en una esquina en una bodega cuando nos lo han quitado todo hasta nuestra dignidad nos han convertido en ciudadanos de tercera el mundo se burla de nosotros no nos respetan entendamos eso y no nos respetan por nuestra miserable cobardía de no decir ni siquiera lo que pensamos defendiendo una casita defendiendo una tierrita porque nos estamos silenciando y agobardando con prebendas miserables yo no yo decidí renunciar a todo hermano yo no tengo nada en Cuba lo que me queda es mi familia entregué toda mi riqueza me expatrie no me voy a volver a repatriar no lo voy a hacer no estoy de acuerdo con ellos que lo sepan ni yo ni mis amigos y yo no soy un activista ni soy un atrincherado ni soy un loco fundamentalista pero que entiendan que ellos son los que tienen que dar los diálogos propositivos los pasos propositivos los tiene que hacer ese gobierno la gente lo que le toca hacer lo está haciendo muy bien de ellos no surge nada nuevo sigue una cosa monocrítica cerrada petria que no permite la transformación mínima de nada y todas las leyes que sacan son más abusivas son más ominosas sobre la población entonces las cosas tienen un límite tenemos que empezar a organizarnos pero no organizarnos con esa idea romántica idealista necesitamos el hack activismo necesitamos investigar la inteligencia artificial para afuera toda la inteligencia la información confidencial de ellos la financiera que es donde les duele tenemos que ir a los financieros sacar para afuera toda la perversidad que tienen económica a nivel mundial porque es una fachada y es una vidriera montada una epicidad de los 50 y de los 60 pero detrás lo que hay es una visión monopólica de Estado y un capitalismo de Estado entonces oye perdóname que te diga todo esto pero es que el cubano tiene que abrir los ojos tenemos que dejar ya las periferias tenemos que ir al meollo del asunto reforma política necesitamos reformar las instituciones políticas cubanas reforma parlamentaria ese parlamento esa asamblea nacional es una mentira eso no representa a ningún pueblo eso no defiende ninguna idea del pueblo el pueblo no se siente identificado con ninguno ni Silvio Rodríguez ni ninguno de esos diputados tiene voz ni voto el día que digan solamente una idea a favor de ese pueblo serán pisoteados y serán humillados como ya lo han sido entonces necesitamos una asamblea nacional que no sea unánime ¿entiendes? que no sea monolítica donde haya multipensamiento donde haya pluralidad de ideas donde haya pluralidad pluralidad yo creo yo creo que toda la diversidad de la oposición tenemos como treinta y tantos movimientos de oposición cuando carajo ese gobierno va a abrirle un espacio esa gente o que quieren que tomemos las armas nos quieren llevar a las armas quieren sangre porque son tan hijos de puta y tan diabólicos que nos quieren llevar a la sangre y este pueblo es demasiado inteligente y ha vivido demasiados momentos sangrientos en su epicidad que no se va a permitir el lujo de echar a pelear a cubanos contra cubanos porque Martín los enseñó y estoy hablando con ellos no contigo contigo en velocidad siempre y agradecimiento de que me dejes este espacio mi idea con estos espacios es que entre tantas cosas que hemos perdido yo creo que se ha perdido la posibilidad de derecho a réplica y las tecnologías modernas nos permiten estos espacios sin intermediarios para vernos las caras nosotros mismos para hablarnos nosotros mismos para escucharnos y quizás también hay personas dentro de de Cuba que también ven este espacio y esa es la manera que uno tiene de decir lo que siente lo que piensa y las emociones a mí a mí me me emociona mucho que tú tengas la confianza en mí y en nuestro espacio para decir lo que sientas para tener las emociones que has tenido hoy te agradezco mucho tu tiempo te agradezco mucho tu trabajo que has hecho por Cuba has marcado a muchas generaciones y estoy seguro que esto que ha pasado hoy también marcará a muchas personas porque pueden ver a fundora de hoy a fundora lo que piensa hoy no hay fundora nostálgico que tenemos todos también de cuando hacías videoclip ese niño ese muchacho ya creció y ya es un hombre con todas las letras y estamos viéndolo hoy aquí muchas gracias fundora gracias por por tu tiempo por tu obra como decía mucha salud para ti para tu familia mucho éxito gracias igualmente para ti que sé que eres un padre maravilloso con unas hijas preciosas y que aquí estamos nosotros dejando la huella de una cultura y la huella de una sensibilidad para que esa generación construya un mundo mejor porque si podemos hacer un mundo mejor aunque se empeñen como decía les ama lima los malignos porque si el mundo está en las manos de la fuerza del mal no nos engañemos y tenemos nosotros los cobramos desde el bien desde las artes desde la pureza desde la sensibilidad desde el conocimiento hacer un proyecto científico que salve al mundo tenemos que salvar al mundo y eso se lo tenemos que inculcar a nuestros hijos salvar un árbol salvar una especie salvar un medio ambiente salvar la alegría de la vida salvarnos de todas estas apocalipsis en las que nos están metiendo y eso es lo que estamos haciendo con nuestros hijos esa es nuestra mayor obra por eso Matías habla de escribir un libro que ya no hemos escrito de sembrar un árbol que ya no hemos sembrado y de hacer nuestros hijos hijos virtuosos no los hijos miserables que dejó Fidel Castro hijos virtuosos nuestros hijos van a ser iluminados porque nuestros hijos están viendo que nosotros no estamos haciendo concesiones por los valores fundamentales que define la condición humana nosotros estamos defendiendo esos valores y estamos defendiendo esa dignidad humana eso es importante te agradezco mucho despacio porque sé que te siguen mira me ha llovido una cantidad de mensajes por ahí que no tiene nombre la cantidad de gente que te veo tú no eres solamente un cineasta tú eres un comunicador ya tú eres un promotor social y ahora te has convertido en un influencer como salir de Cuba amplifica tu potencialidad tus posibilidades brother porque es decir Alejandro no se puede conectar y hablar sosegadamente con nosotros con una libertad de conectividad como que es un derecho humano reconocido por todas las instituciones mundiales porque Cuba no puede tener libre acceso al internet o sea tenemos que echar para adelante hermano y te agradezco mucho que me confíes la oportunidad de hablar no solamente con el pueblo cubano con todo el que va a haber esto de ahora en adelante que sepa que existe un modelo de hombre en Cuba que somos tú y yo que si estamos abogando por lo positivo por el consenso por la salvación por la reestructuración por la reconstrucción de un país y que eso va a implicar inevitablemente la mejoría del universo y del mundo somos somos tú y yo y millones de cubanos que quizás no son tan visibles cubanos de a pie artistas no artistas en sentido general personas que tienen una visión que no está en los medios en ningún lado por eso hemos creado este tipo de espacio tus padres se conocieron y fueron cercanos fueron amigos nosotros hoy estamos aquí quizás nuestros hijos dentro de 20 años hagan una directa y saquen este video de quienes eran sus padres y por lo menos a mí me queda algo algo uno siempre casi todo lo que hace después que es padre lo hace por sus hijos sus hijos están por delante de todo y yo lo único que también quiero es que mis hijos sepan la importancia de escuchar la importancia de respetar las diferencias respetar la pluralidad y sobre todo que yo no quiero que nadie hable por mí yo quiero hablar por mí mismo y dejar que los demás hablen por sí mismos muchas gracias fundora a ti un abrazo y mucha salud igualmente un buen día dale abrazo estábamos conversando hoy es uno de los programas más dinámicos y largo que hemos tenido con un invitado con nuestro invitado Ernesto fundora realizador escritor un intelectual un intelectual cubano que ahora vive en México como ella lo ha explicado la mitad de su vida fuera de Cuba voy a leer voy a leer algunas algunos comentarios Marta Rosa Romero dice gracias ya en bendiciones patria y vida Felo Álvarez dice que lo que ha expresado fundora es el sentir de mucho dice Mr. Ernie 2009 da su opinión Iván Vergara que ha estado muy activo estos últimos días lo cual te agradezco mucho Iván dice mi cariño de agradecimiento por los dos seres humanos que son por el espacio por el tiempo por las reflexiones hoy hemos hablado de muchos temas relacionados con la hora de Ernesto Fundora hoy tuvimos la suerte aunque fue un fragmento muy pequeño de hablar con el premio nacional de la música y gran artista cubano Edesio Alejandro desde Cuba su comunicación se interrumpió y no pudimos terminar la conversación con él espero poderla retomar en otro en otro momento por favor denle like y compartan esta experiencia que que se hace a nivel personal que nos cuesta mucho trabajo mucho tiempo mucho esfuerzo lograr estas transmisiones con esfuerzos personales y entre ustedes mi laptop y yo quiero agradecerle de nuevo a Fundora por su pasión por su trabajo por todos los videos que me mandó que yo mismo me tuve que actualizar porque repito tenemos muchas veces nos quedamos en nuestra nostalgia y las personas evolucionan como ha evolucionado Ernesto Fundora ya ha llegado a ser el artista que es hoy el miércoles que viene vamos a volver acá vamos dice el trovador Manuel Argudín que esta entrevista está para estudiarla y otros me dicen Omar Proenza el animador cubano gran animador cubano se imagina un espacio así en la televisión cubana ojalá algún día podamos tener este tipo de debate en la televisión cubana el miércoles decía vamos a estar hablando por primera vez aunque lo vamos a hacer desde la cultura vamos a estar hablando de béisbol vamos a estar hablando de periodismo deportivo vamos a estar hablando de periodismo independiente también con con alguien de desde Cuba y bueno les agradezco mucho a todos los que se han conectado en el día de hoy a todos los que han hecho su dado sus opiniones a todos los que ven nuestro nuestro espacio y y realmente yo me siento honrado de estar aquí hoy y este espacio al menos lo vamos a hacer hasta el 26 de de eso tengo por allá que no se ha no se ha retirado tengo por acá a mi invitado Fundora muchas gracias por todo Fundora un abrazo nuevo y mucha salud igualmente gracias gracias hermano nos vemos como decían los dibujos animados nos vemos en la próxima catricatura y como diría mi hermano mayor eso habría que verlo compay hasta la vista compay